El siguiente participante es tripulante de una línea aérea. Sí, sí, que siga tripulando. Hola, bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Luigi, Luigi Colona. Muy bien, Luigi. ¿Cómo así? Llegaste a este casting. ¿Quién te animó? La verdad, por presión en mi casa. ¿Por presión? Lo que pasa es que yo siempre quise presentarme, pero por el trabajo a veces no podía. Y entonces, hoy día justo que tuve libre, me animé y me vine. Luigi, ¿a qué te dedicas? Soy tripulante de cabina. A ver, físicamente, la verdad, no tengo idea a quién vienes a representar. La verdad es que no puede caracterizarme porque, como me enteré hace poquito del casting, bueno, tuve que venir. Hubiese venido con el uniforme del tripulante de cabina. Sí, ¿no? Claro. Con mi querido viento. Se parece a Luigi Montellirfo. Muy bien, Luigi. Dinos quién eres y cántanos. Yo soy Beto Cuevas. ¿Cuál es la lágrima? Dejé sobre tu piel. ¿Cuál es la lágrima? Olvide la grieta que dejó tu amor. Pero ese instinto taurino de tu ser Me obligó a azotarte muy tiernamente. Y sin dolor no te haces feliz. Y sin dolor no te haces feliz. Sin amor no sufres más. Luis, hay una forma ahí de cantar parecida, forma, ¿no? Pero no la voz como la de Beto Cuevas. Yo te voy a decir que no. Luis, efectivamente, no hay imitación vocal, pero síguele cantando a tu novia. Muchas gracias. Muchas gracias.